¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es otra pequeña noticia más sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis que estamos a un nuevo mes, acabamos de empezar el mes hace nada Estamos directamente a día 4 Y directamente ya se nos ha anunciado ese nuevo evento Ya sabéis que este, por así decirlo, era el año legendario de Pokémon Y todos los meses pues iba a haber un evento En los que nos iban a dar Pokémon legendarios Por eso se llama el año legendario de Pokémon Y bueno, hemos pasado de mes, estamos en septiembre Y que mejor manera, no de que nos van a dar ahora, por así decirlo, a Latias Y a Latios, por supuesto, en las tiendas para Latinoamérica, España y Estados Unidos Como he dicho, hay un nuevo evento de Pokémon legendario Como ya sabéis, para Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna A partir de septiembre en tiendas a lo largo de todo el mundo Como ya os he comentado, es Latinoamérica, España y Estados Unidos Septiembre ya ha llegado Y como todos los meses de este 2018 Llega el turno de un nuevo evento para estos nuevos juegos de esta séptima generación Como ya sabéis, Sol, Ultra Luna, Ultra Sol y Luna Se trata, ya sabéis, de los Pokémon legendarios como estáis viendo Latias, para el caso de que sea Sol y Ultra Sol Y Latios para Luna y Ultra Luna Ya sabéis que son originarios de la región de Hoenn Los cuales serán distribuidos en tiendas en varias partes de todo el mundo En Estados Unidos, ya tenéis que saberlas, como siempre, las tiendas que son Y es que son la de Best Buy Y por supuesto, este evento en Estados Unidos empieza desde el 2 de septiembre Hasta el 29 Mientras que en España se consigue mucho más fácil Directamente cuando nos conectemos con Vía Nintendo Network Desde el 1 de septiembre hasta el 23 podremos conseguirlo Ya sabéis que entramos directamente en la partida Le damos a Regalo Misterios, nos conectamos Incluso en esta forma podemos conseguir Tanto si tenemos Sol o Luna Yo sabéis que tengo Sol y tengo Ultra Luna Puedo conseguir pues uno en cada Y luego intercambiarlos así rellenar la Pokédex, ¿no? Pero Vía Nintendo Network, pues nos conectamos, lo descargamos Y tardamos mucho menos que estar yendo a la tienda Que es lo que nos pasó el mes pasado en agosto Cuando tuvimos que ir a la tienda Y eso encima nos daban un código Y dónde lo iba a canjear Pues en el Ultra Que tenía muchas más características Que se le iba a canjear en el Sol Luego, por otro lado, en Latinoamérica El evento empezaba el 2 de septiembre Y tendremos lo mismo hasta el 29 Es decir, en España ya ha empezado desde el 1 hasta el 23 Os conectáis a la Nintendo Network y ya está Con todos los juegos podréis conseguir el Pokémon Legionario Es lo bueno que tiene Mientras que en las tiendas directamente Pues eso, tendréis que pedir un código Que os valdrá para canjear en uno de los juegos Que vosotros queráis Ya sabéis que en Latinoamérica La tienda varía según el país Y por supuesto la lista Ya que la que ya conocéis Aunque de todas maneras Os la voy a nombrar otro poquito Por si alguno todavía no lo sabe Ya sabéis que en México es el Best Buy En Chile el Microplay En Colombia en Alcosto En Panamá en ST Games En Costa Rica creo que era el Vértigo En Guatemala el Duende Y en Perú Bueno, en Perú el Items Store Ese es nuevo Y en Honduras el Game Station Ya sabéis que para conseguir estos Pokémon legendarios Solo debéis presentaros en la tienda correspondiente a vuestro país Y pedir el código para el Pokémon Sobre todo si sois en Latinoamérica O Estados Unidos Como he dicho en España Os conectáis directamente por el Galo Misterioso Y lo descargáis sin ningún problema Ya sabéis que no es necesario realizar ninguna compra Porque el código es completamente gratis Sin embargo tenéis que tener en cuenta Si esas cantidades son limitadas Así que tendréis que consultar con vuestra tienda Por si tienen códigos o no Por supuesto lo que más nos interesa de esto Son los detalles de estos Pokémon legendarios Tanto Latias como Latios Por supuesto de este evento Ya sabéis que si los canjeamos en Pokémon Ultra Es decir Ultra Sol o Ultra Luna Ya sabéis que para Sol es Latias Y para Lunas es Latios Si los canjeamos en Ultra Siempre vendrá con lo que viene siendo al nivel 100 Ese objeto de chapa dorada Y por supuesto la habilidad es la que tiene siempre de levitación Pero por ejemplo si los canjeamos en Ultra Sol Los movimientos cambian Ya es que hablo de Latias En Latias pues eso directamente Si los canjeáis en Ultra Siempre tendréis el objeto y el nivel 100 Y en las que los canjeáis en Pokémon Sol normal Pues el nivel será 60 Y los movimientos pues cambian Como estáis viendo En Ultra Sol tendréis Bola Neblina Psiquico, Cometa Draco y Viento Afín Mientras que Pokémon Sol Pues tendréis Bola Neblina Pulso Dragón Psicocambio y Deseo Luego exactamente igual Latias que es para Ultra Luna Lo mismo Si lo canjeáis en el Ultra Tendréis la chapa dorada Ya sabéis que vale para subir Todas las características Del entrenamiento extremo a un Pokémon Luego tendréis pues eso al nivel 100 Si no es en las 60 Lo canjeáis en Pokémon Luna También depende si tenéis un juego No lo tenéis Por supuesto la habilidad será la misma La limitación tanto en Latias como en Latios Y por supuesto Luego Latios Si que tiene los movimientos igual que en Latias Pues cambiados Depende del juego Por supuesto en Ultra Luna Tendrá Resplandor Psiquico, Cometa Draco y Viento Afín Mientras que Pokémon Luna Normal Tendrá Resplandor Pulso Dragón Psicocambio Y Drago Aliento Por supuesto como he dicho El evento inicia oficialmente en 2 de septiembre Y termina el 29 de mes En Latinoamérica y Estados Unidos Mientras que como ya os acabo de decir Directamente en España Empezaba del 1 Y tendremos hasta el 23 Ya que es directamente Vía Nintendo Network ¿Vale? Así que no quiero alargarme nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre el mundo de Pokémon Que no os olvidéis conseguirla Ya que en España Es mucho más fácil Tenéis el juego Con eso en internet Y en un momento lo conseguís Y los que seáis en Latinoamérica Y Estados Unidos Aprovechar Llamar a vuestra tienda Por si tiene los códigos Y os paséis en un ratillo Pues directamente Vais con vuestra madre Oye Y tú haces la compra Y yo me paso a la tienda A conseguir el código ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Este nuevo evento Que hay directamente este mes Que no os olvidéis Que no os quedéis sin ello Para así decirlo Así que seguís disfrutando Como hasta ahora Disfrutad de lo poquito que os queda A los que os queda En 9 menos Empezáis ya las clases Ya que estamos en septiembre Así que seguís disfrutando Lo poquito que os queda Así que divertiros Descansar Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Hasta luego